¡Hola chicos, chicas! Bienvenidos a este espacio de su clase de español. En el video del día de hoy lo único que vamos a tener es una pequeña explicación de cómo utilizar este programa que están viendo ahorita en pantalla, este que se llama Story Jumper. Este programa es en línea, es totalmente gratuito, entonces lo primero que van a hacer es colocar el nombre del programa y ponen .com en el buscador y les va a salir esto que tienen acá. Si es la primera vez que lo van a utilizar, le van a dar login, ¿verdad? Ahí se pueden registrar con su cuenta de Google y si no, con alguna cuenta de sus papás, si en este caso no tuvieran. Y si ya, pues ya la tienen o ya después de que ya se loguearon y ya van a entrar, si le dan por acá. En mi caso yo lo hice con Google, entonces aquí le doy clic y espero a que ingrese con mi cuenta. Cuando logren ingresar se va a ver o de esta forma o si es la primera vez que ingresan, va a salir de inmediatamente la página que voy a abrir ahorita, que sería esta que está acá. Si entran y les sale esta cara que vemos ahorita en pantalla, le van a dar donde dice crear libro. Ustedes pueden escoger alguno de estos en específico o uno en blanco. En mi caso yo voy a escogerlo en blanco. Me van a esperar a que abra y acá tenemos. Esta aplicación no funciona para crear libros o historias, ¿verdad? Entonces, en sí es como una página para crear libros de cualquier tema. Entonces, en el caso de español vamos a aprender a utilizarlo para la próxima semana que vamos a tener una evidencia escrita y una evidencia a modo de proyecto corto en el que vamos a utilizar esta herramienta. Por ello les pido que después de ver el video puedan ingresar, ver a travesear, ver si lo logren, si tienen algún problema, me comuniquen. Entonces, cuando están acá, lo primero que van a escoger es el color de la portada. Entonces, ahorita ya estamos como en la primera página donde vamos a empezar el libro, pero se vienen para acá la primera y escogen el color, digamos, a mí me gusta este moradito. Y si le quieren cambiar como la sensación, por decirlo así o la forma, le dan clic a esta flechita y escogen acá como la forma que les gustaría con el color que ya quieren tener. Pues es como la portada del libro, digamos, si fuese impreso, ese sería como el color de la portada o de la pasta. Acá viene una página de dedicatoria, que esto por si les sirve en algún momento, quieren crear un libro o otra materia o algo así. Aquí ustedes ponen, por ejemplo, a mi mamá o, no sé, a un amigo querido. No sé, por acá le pueden escribir la dedicatoria. Ya estamos acá en la primera página. Entonces, ¿cómo creamos una historia? Primero, en este botón de la izquierda tenemos el botón de texto. Pueden escoger una caja de texto normal o una caja de texto con alguna forma como las que están acá. Entonces, digamos, yo voy a escoger una caja de texto normal. Entonces, aquí sale y pongo, por ejemplo, había una vez y ahí ustedes van a seguir escribiendo. Entonces, acá van a escoger el tipo de letra, dándole clic a la flechilla. Ustedes escogen como el tipo de letra que quieren, siempre subrayándolo, que van a cambiarle la letra y le dan acá. Y ya cambia la letra, el tamaño de letra, el color de la letra. Si lo quieren en negrita, si lo quieren subrayado, pues acá están las opciones. Y si lo quieren eliminar, aquí en el basurero. Eso en cuanto al texto. Siempre los botones van a estar aquí a la izquierda. Luego vienen los personajes. Acá la aplicación nos da algunos personajes que podemos utilizar. Pero si ustedes quieren uno en internet específicamente, digamos, como buscar algún animado o algo en específico de internet. Aquí donde dice buscar, ustedes ponen, por ejemplo, perros. Y le dan buscar. Y inmediatamente, pues, los va a llevar a todas las imágenes de perros que hay en internet. Entonces, de ahí ustedes escogen, le dan clic al que quieren y se va a insertar a su cuento. Entonces, pueden utilizar los personajes que están acá. O bien, y que lo recomiendo más, buscar en internet personajes específicos o imágenes específicas para sus cuentos. Con las escenas se refiere, digamos, si lo viéramos teatralmente hablando, a la escenografía. Igual. Acá vienen algunas. ¿Verdad? Como para ponerle de fondo. ¿Por qué la idea es contar el cuento? Que haya un fondo y que haya un personaje, ¿verdad? Que vaya siendo una historia estructurada, ¿verdad? Como una lineal, que tenga una historia. Entonces, ustedes le pueden poner alguna de estas escenas, si ustedes quieren. O bien, y si ustedes dicen, no, no me gustan esas o ocupo algo diferente. Igual, acá donde está la lupa, escriben, por ejemplo, océano. Y van a entrar directamente a internet y buscan una imagen del océano. Le da clic y ya se va a incorporar acá el libro. Entonces, por cada hojita del libro, digamos, acá está la hojita 3, ustedes le van agregando fondo, personajes, texto y demás. También pueden incluir fotos. Digamos, si ustedes quieren contar una historia específicamente de algo de ustedes, tienen una foto en su computadora, lo pueden, o agregar foto aquí. O buscar alguna foto en internet también acá. Y lo más importante es que le pueden agregar acá a voz. Bueno, entonces, donde ustedes le dan clic a voz, les va a salir este botón para grabar su voz y queda grabada en esa página. Recuerden que no se graba todo en una sola diapositiva, sino que es como un libro. Voy pasando hojitas, entonces en cada hoja grabo un pedacito de la voz, ¿ok? Entonces, cada hoja tiene que tener fondo, tiene que tener imágenes, personajes, texto y la voz. Entonces, cuando ya ustedes terminan el libro, ahí van metiendo la cantidad de páginas, el máximo son 16, ustedes ahí calculan cuánto quieren utilizar. Este, lo van nada más a guardar, donde dice guardar y salir, ¿ok? No lo tienen que imprimir porque la aplicación es gratuita para elaborarlo o para compartir el link. Aquí donde dice compartir, ustedes pueden compartir el link con alguien más. Pero en el caso de nosotros, lo vamos a hacer la otra semana y ya después ustedes van a compartir pantalla. Cuando volvamos de Semana Santa y nos van a presentar la historia que cada uno hizo. Que por eso tienen que ser una historia corta, máximo 15 hojitas de cuento, no llenas de texto, por favor. Que sea pequeñito, ¿verdad? Cuando lo van a leer, le pueden agregar la voz o bien cuando lo vemos, lo pueden ir contando. Sin embargo, ustedes ven lo que les queda mejor. Lo que sí tienen que tener escrito es el texto, ¿verdad? Como si fuera un libro. La voz, si va a ser, si ustedes quieren incluirla o si lo leen presencialmente cuando tengamos que presentarlo en español. Aquí donde dice compartir, digamos, si en el caso de que en algún momento alguno quiera hacerlo así, ustedes le dan compartir acá y, vamos a ver por acá abajo, aquí abajo le dan copiar al link, ¿verdad? Y ya se lo mandan, ya sea por Teams o cualquier otro, digamos, que ustedes quieran enviar el link. Pero en este caso, como les digo, no se va a ocupar todavía compartir el link. Siempre sus libros van a quedar guardados acá, donde dice mis libros, ¿verdad? Y pueden entrar a editarlos siempre. Nada más le dan click al libro que quieren editar o al que quieren seguir editando. Aquí le sale. Si solo lo quieren ver, le dan click a la flecha y ahí van viendo las páginas que ustedes tengan. Y si lo quieren editar, entonces si le dan aquí click a editar y ya pueden seguir normal editando. Eso sería como lo general que tenemos que saber. Por favor, practiquen esta semana. Vean que para esta semana es solo esto de este video porque lo vamos a utilizar en el proyecto. Practiquen, si hay alguna duda, si alguien no puede entrar, cualquier cosa, me avisa esta semana. La otra semana, cuando ya estemos en proyecto, no me pueden decir que no saben cómo utilizarlo o que no tienen idea como tal cosa. Si hay alguna duda, tenemos toda esta semana para consultar. Recuerden, no hay que imprimirlo porque si le dan imprimir, sí les van a cobrar. Entonces, no hay que imprimirlo, es solamente que ya después ustedes compartirán pantalla cuando haya que hacerlo. Esto sería. La próxima semana tenemos evidencia. Entonces, esto es parte de la evidencia, saber utilizar este programa porque lo vamos a ocupar. Y encontrarán los temas en el aula virtual para que por favor revisen el aula virtual y vean los temas que tienen que repasar. Muchas gracias.